Hola yo soy Julio, esto es Mundo Eras y aquí vengo con la parte 2 del tutorial para tejer a Kuromi Si quieres la parte 1 te la dejo por aquí arriba por la parte derecha de la pantalla Prepara tus lanas que empezamos A continuación vamos a tejer el adorno del cuello Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 18 cadenetas Terminaremos con un punto deslizado en la primera cadeneta que levantamos Vuelta 1, tejemos 18 medios puntos dentro del círculo que hemos formado con las cadenetas Vuelta 2, tejemos la secuencia, 2 medios puntos, 1 aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 24 puntos Vuelta 3, tejemos la secuencia, 3 medios puntos, 1 aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 30 puntos Vuelta 4, tejemos la secuencia, 4 medios puntos, 1 aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 36 puntos Terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto A continuación vamos a tejer los picos Para tejer el primer pico empezaremos con la vuelta 1 tejiendo 6 medios puntos A continuación damos la vuelta a la pieza y tejeremos sobre estos 6 puntos Vuelta 2, tejemos 6 medios puntos Vuelta 3, empezamos tejiendo una disminución A continuación, a continuación, 3 medios puntos A continuación, tejemos 4 medios puntos A continuación, tejemos 4 medios puntos En total nos quedarán 5 puntos Vuelta 4, empezamos tejiendo una disminución A continuación tejemos 3 medios puntos En total nos quedarán 4 puntos Vuelta 5 Empezamos tejiendo una disminución A continuación tejemos 2 medios puntos En total nos quedarán 3 puntos Vuelta 6 Empezamos tejiendo una disminución A continuación tejemos 1 medio punto En total nos quedarán 2 puntos Vuelta 7 Tejemos una disminución A continuación cortamos y escondemos el hilo sobrante Ya tenemos tejido un pico De la misma manera debemos tejer 5 más En total nos quedarán 6 picos Para terminar esta pieza le vamos a coser unos pompones rosas en los picos Música Ya tenemos tejido el adorno del cuello A continuación vamos a tejer la cabeza Empezaremos haciendo un anillo mágico Vuelta 1 Tejemos 6 medios puntos dentro del anillo mágico Vuelta 2 Empezamos la vuelta tejiendo 2 medios puntos A continuación tejemos un aumento Seguimos tejiendo 2 medios puntos Y terminamos la vuelta tejiendo un aumento En total nos quedarán 8 puntos Vuelta 3 En esta vuelta tejeremos la secuencia Un medio punto, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Vuelta 4 Tejeremos la secuencia Un medio punto, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 18 puntos Vuelta 5 Tejemos la secuencia 2 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 24 puntos Vuelta 6 Vuelta 6 Tejemos la secuencia 3 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 30 puntos Vuelta 7 Vuelta 7 Tejemos la secuencia 4 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 36 puntos Vuelta 8 Vuelta 8 Tejemos la secuencia 5 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 42 puntos De la vuelta 9 A la vuelta 20 Tejemos 12 vueltas de medios puntos Vuelta 21 Tejemos la secuencia 5 medios puntos, una disminución en toda la vuelta En total nos quedarán 36 puntos Vuelta 22 Tejemos la secuencia 4 medios puntos, una disminución en toda la vuelta En total nos quedarán 30 puntos Vuelta 23 Vuelta 23 Tejemos la secuencia 3 medios puntos, una disminución en toda la vuelta En total nos quedarán 24 puntos Vuelta 24 Vuelta 24 Tejemos la secuencia 2 medios puntos, una disminución en toda la vuelta En total nos quedarán 18 puntos Vuelta 25 Vuelta 25 Tejemos la secuencia 1 medio punto, una disminución en toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Ahora es el momento de colocar los ojos de seguridad Yo los he colocado entre la vuelta 14 y la vuelta 15 Ahora rellenamos la cabeza Ya tenemos tejida la cabeza A continuación vamos a tejer el gorro Empezaremos haciendo un anillo mágico Vuelta 1 Tejemos 6 medios puntos dentro del anillo mágico Vuelta 2 Vuelta 2 Empezamos tejiendo 2 medios puntos A continuación tejemos un aumento Seguiremos tejiendo 2 medios puntos Y terminaremos la vuelta tejiendo un aumento En total nos quedarán 8 puntos Vuelta 3 En esta vuelta tejeremos la secuencia Un medio punto, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Vuelta 4 En esta vuelta tejeremos la secuencia Un medio punto, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 18 puntos Vuelta 5 Tejeremos la secuencia Dos medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 24 puntos Vuelta 6 Vuelta 6 Tejeremos la secuencia Tres medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 30 puntos Vuelta 7 Vuelta 7 Vuelta 7 Tejeremos la secuencia 4 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 36 puntos Vuelta 8 Tejeremos la secuencia 5 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 42 puntos En total nos quedarán 42 puntos Vuelta 9 Vuelta 9 Tejeremos la secuencia 6 medios puntos, un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 48 puntos De la vuelta 10 A la vuelta 11 Tejeremos 2 vueltas de medios puntos Vuelta 12 Vuelta 12 Vuelta 12 Empezaremos tejiendo 16 medios puntos A continuación tejemos 3 medias varetas Ahora tejemos 3 varetas Ahora tejemos 2 dobles varetas Seguiremos tejiendo 3 medias varetas Ahora tejeremos 3 medias varetas Y terminaremos la vuelta tejiendo 18 medios puntos De esta manera le hemos dado forma de pico al gorro Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Y terminaremos con un acabado uniforme Pasamos el hilo por el segundo punto Y a continuación lo volvemos a pasar por en medio del punto de inicio A continuación vamos a enganchar el hilo Justamente por el punto anterior al pico que hemos realizado Es decir en un punto que había un medio punto Que no había media vareta, ni vareta, ni doble vareta Sino que habíamos tejido un medio punto Antes de tejer la primera media vareta que tejimos anteriormente En ese punto en ese punto enganchamos el hilo Y a continuación en la vuelta 13 tejemos 34 medios puntos De la vuelta 14 a la vuelta 23 tejemos 10 vueltas de medios puntos Pero solo en los 34 medios puntos que tejimos en la vuelta anterior Cuando terminemos una vuelta le damos la vuelta a la pieza Y seguimos tejiendo otra vez Vuelta 24 Tejemos la secuencia 2 medios puntos Una disminución en toda la vuelta En total nos quedarán 26 puntos Esta vuelta la terminaremos con 2 medios puntos No terminará con un aumento De la vuelta 25 a la vuelta 27 Tejeremos 3 vueltas de medios puntos Al terminar cada vuelta daremos la vuelta a la pieza Y seguiremos tejiendo No vamos a tejer de forma circular Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego A continuación colocamos el gorro en la cabeza Y lo cosemos Seguiremos tejiendo akuromi de amigurumi en la parte 3 del tutorial Si no la encuentras dímelo en los comentarios y te paso el enlace Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!